Aprende QuickBooks en español por My ITAC Services. Pasos a seguir, negocio, cliente, vendedores y empleados. Temos a cubrir negocio, vendedores, clientes y empleados, Bookkeeping Services en español. El primer paso, crear nuevo archivo de negocios en QuickBooks Desktop. Nosotros vamos a abrir el programa QuickBooks Pro. La versión es Desktop. Hay otra versión Online. Hay algunas cosas que no se encuentran en el mismo sitio, pero prácticamente la idea es la misma. Aquí a mano izquierda donde dice File, vamos a crear en la nueva compañía. Pero aquí les enseñan otras opciones que ustedes tienen cuando abre el programa. De nuevo, New Company es lo que vamos a hacer. Vamos a crear el archivo. Aquí tiene dos opciones. Una de ellas es si usted va a usar, si usted está creando este archivo por usted porque usted es el administrador o si lo está haciendo para otra persona. Si lo está haciendo por usted, usted va a usar el correo electrónico y la contraseña que usted usó cuando instaló el programa. Aquí, antes de darle Start Setup, estas son las otras opciones que tenemos. Ok. Vamos a crear un archivo de negocio desde un principio. Damos a Start Setup. Ok. Y ahora tenemos que esperar un par de segundos mientras el programa abre. Ok. En la próxima página vamos a entrar el correo electrónico y la contraseña que usamos cuando compramos el programa y le vamos a dar donde dice Sign In. Ok. Otra vez a esperar un par de segundos y la próxima pantalla va a ser para poner los datos del negocio que estamos creando. Ok. Aquí he puesto Breaking News porque los datos que aparecen ahí son privados y no podemos compartirlos. Este es una versión real, no es una versión de prueba. Ok. Mientras yo borro los datos, me permiten un segundo. Ok. Vamos a empezar. Nombre de negocio. Vamos a decir que este negocio es de construcción. Ok. Construcción. Vamos a ver. Ok. Me he equivocado. Déjenme poner construcción en español con el acento en la O. Ahí está. La industria es pues un negocio de construcción, pues la categoría sería construcción. Pero nosotros queremos repasar esta lista para que ustedes vean las diferentes opciones. Accounting, Bookkeeping, Advertising, Public Relations, varias opciones. Aquí a mano derecha donde dice Accounts, esas son las categorías. Cuando usted crea una transacción en QuickBooks, usted tiene que asignarle una categoría. Si son ingresos. Si son gastos. ¿Qué tipo de gastos son? El tipo de gastos serían pues de auto, compra de materiales, compra de mercancía. ¿Qué más? Compra de herramientas, gastos de comida, etc. etc. La mayoría de estas cuentas dependiendo de qué tipo de industria es el negocio. Pues entonces las cuentas cambian. Hay algunas cuentas o categorías que no cambian porque por ejemplo un restaurante puede que tenga los mismos gastos que tenga una de construcción. Que serían gastos de mercancía, gastos de empleados, etc. etc. Ok. Estas son las listas. Vamos a seguir. No voy a cubrir una por una, pero sí para que ustedes vean que la lista es larga. Dependiendo de qué tipo de negocio es, ustedes van a seleccionar aquí. En caso de que no estén seguros o seguras que seleccionar la industria, también hay dos opciones que serían aquí casi al final. Que serían negocio general de producto y negocio general de servicios. Y la última opción que la vamos a ver un segundo, es otra o ninguna que sería que es algo que usted va a crear. Usted mismo va a crear las cuentas y todo lo demás. Aquí cuando usted selecciona de la lista, QuickBooks le crea las cuentas y las categorías. Las cuales ustedes pueden borrar dependiendo de si las necesitan o no. Ok. Y de la misma manera que pueden borrar, categorías pueden crear. Ok. Estas son los servicios generales. Y el otro, donde ven que donde accounts o cuentas no hay nada. Regresamos a construcción. Vemos otro tipo de construcción, pero esta va a ser general. Le damos al ok. Ok. Tipo de negocios. Aquí tenemos también varias opciones. Estas son las opciones que hay disponibles. Nosotros vamos a seleccionar Single Member LLC, que sería un miembro o un solo socio de una LLC. Aquí hemos tapado de nuevo el correo electrónico. Vamos a poner el número de EIN, que es el número que el IRS asigna a los negocios. Aquí el número de teléfono, este número de teléfono es inventado. Puede que funcione, puede que no, pero estamos usando aquí de prueba. Y vamos a poner la dirección. Y antes que se me olvide, quería decirles que para crear el archivo solamente necesitan tres datos. Ok. Si ustedes ven que Create Company está abierto y usted lo puede crear aún sin poner esos datos. Pero si ustedes los tienen, pues yo les recomiendo que los pongan ya en principio. Ok. Ciudad es ciudad. Y código postal es 12345. Y le vamos a dar Create Company y eso es todo. Aquí como les digo, esta versión no es de prueba real. Pero todos los datos que usted necesita para crear el archivo de un negocio ya están ahí. Ok. Pues muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. De nuevo, mi nombre es Neida Saldívar. Estoy aquí para servirles de My ITAC Services. Tengan buenas tardes.